¡Vamos más fuerte! Estas caras de truca de la vida de la tierra Fijan como los pocos los que cantan a la cara ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue con la canta! Saca esa y de gato que toca con los enteros ¡Vamos! 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 Yo la traigo de mi tierra con el monte de reza del cielo ¡Echo tanto en mi guitarra en la cara! ¡Eso suene! ¡Eso suelo! Con otra llamada, mi historia ¡Vamos! 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 Estas caras de truca de la tierra Fijan como los pocos los que cantan a la gente ¡Gracias! ¡Gracias!